Facts, sección en la que Tito Croco comenta cualquier cosa que no sea popular dentro de One Piece para decir, oye, esto es un fact y ya está. Luego vienen los berrinchas, luego viene la gente tirándome caca, pero bueno, yo primero pongo el pecho y ya luego que venga lo que tenga que venir. En otros capítulos de esta sección, que llevo subiendo no sé cuántos años, pero la subí hace bastante, erais vosotros los que comentabais facts y yo ponía el pecho por vosotros, me comían la caca por vosotros y decían, vale, lo que opinan los nakamas, yo lo digo en un vídeo y ya está. En esta ocasión he querido hacerlo como en los inicios de esta sección, siendo yo quien tira los primeros facts y ya estaría. Así que vamos a ver en qué acaba todo esto, no sé qué es lo que va a pasar porque yo he puesto aquí unos cuantos, he puesto ocho facts y sé que va a haber gente a la que no le guste lo que voy a decir, pero bueno, yo es lo que pienso, es lo que siento y en este punto, a día 15 de junio, es lo que creo. Así que nada más, bienvenidos al canal de Tito Croco, bienvenidos a los facts. Espero que me pongáis aquí abajo vuestro mayor fact en cuanto a One Piece se refiere y no olvides suscribirte a mi canal. Siempre motiva, aunque en este vídeo sé que va a haber más gente diciéndome, oye Croco, esto no puedes decirlo, pero oye, me motivaría muchísimo ver que a este vídeo le dais un apoyo tremendo y además se suscribís a mi canal, así que subís a bordo y vayamos juntos a la Otero. Primer fact, y lo voy a empezar un poco suave. World Cake no es tan mal arco. Hay gente que lo pinta como un mal arco, un arco aburrido, un arco bastante lento, un arco innecesario. Hay mucha gente que lo pone tal que así y creo que hay gente que simplemente no comprendió la finalidad de este arco. No te voy a mentir, tampoco es el mejor arco de One Piece, las cosas bien se han dicho, no es que sea la panafea dentro de One Piece, pero sí que es un arco que está bastante bien y era un arco inesperado y cumple con lo que se depile. Sí es verdad que hay momentos del arco que son muy aburridos, o sea, son momentos que dices tú y yo, te lo podías haber ahorrado. Por ejemplo, el tema de la boda es un poco cómico y eso, pero también tiene momentos muy lentos. Por ejemplo, la persecución de Big Mom a los Mugiwaras es muy, muy, muy lento ese momento, sí. Pero luego el arco tiene muy buenos momentos como... El siguiente fact es... Broma, aparte, creo que es un arco que tiene muchas cosas interesantes. El tema de ver todo el pasado de Sanji, que para mi gusto es muy, muy, muy bueno. Conocer a los emperadores de los bajos fondos creo que es algo bastante interesante que se introduce en ese punto de la serie. Comprender un poco más acerca del haki a nivel avanzado, en este caso el de observación. Ver al nivel que se podía encontrar Luffy en ese punto, que no era poco. Y ver la distancia real contra un emperador. Además de servir como un arco que te dejan claro que los finales no siempre son bonitos. Para mi gusto es de los típicos finales que vemos en One Piece, que siempre suele ser todo paz y felicidad y jijaja. Para mi gusto es mejor porque es todo lo contrario. Es puro caos. Así que para mi gusto no diría que es mal arco, sino que simplemente no está bien observado. Porque se esperaba más en ese punto Wano que otra cosa. Y hablando de Wano, vamos a entrar en Wano directamente. Wano. Wano no es una mierda. A ver, hay mucha gente que se esperaba esto y le dieron esto y simplemente dicen es una mierda. Y ya está. Una cosa son las expectativas que nosotros como espectadores nos creímos por parte de Oda. Fallo de Oda para haber metido tanto head. Cierto es. Pero realmente creo que no es una mierda. O sea, creo que Wano en sí es un arco bastante bueno. Sí que es verdad, y tengo que decirlo, que el inicio es aburrido. O sea, el tema de todo el inicio de Wano y hasta que no llegue caído ahí, os explique lo del clan Kozuki y demás. Es un arco muy, muy, muy lento. O sea, que tarda tiempo en coger ritmo. Pero creo que no es una mierda. Al contrario, para mi gusto es de los mejores arcos de todo One Piece. También es verdad que la guerra de Onigashima llega a un punto que también en Onigashima cansa. Tanta pelea, tanta cosa, llevando ya unos pocos años leyendo el manga, pues la verdad que cansaba. Para mi gusto, lo disfruté. Es verdad, trajo momentos muy buenos, también mucha incongruencia. Pero me atrevería a decir lo peor que tuvo fue precisamente ese ritmo tan lento también en ese tramo del arco. Pero diría que por las cosas que se han revelado, por las cosas nuevas que se han mostrado, por todos los cambios que se han dado, diría que es un punto muy, muy bueno dentro de toda la serie. ¿Que no se exprimió todo lo bien que quisiéramos? Sí, pero yo diría que no es un mal arco. Sanji no está tan lejos de Zoro en cuanto al nivel de poder. Aquí es cuando vienen los leones a echarse encima y yo lo sé. Voy a explicarme mejor porque sé que va a haber gente que me va a echar la cruz encima y no es lo que quiero. Esto es una verdad, o sea, Sanji con lo que ha demostrado y sin necesidad de entrenarse como Zoro, está muy cerca de su nivel de poder. Y sin necesidad de tener el haki del conquistador, ni a nivel avanzado siquiera, o sea, Sanji sin necesidad de eso, está muy, muy cerca de Zoro porque tiene muy buenas capacidades físicas y que además se le potencian con el power up tremendo que ha obtenido y lo que queda por desarrollarse. Con esto no quiero decir que Sanji esté por encima de Zoro, no. No vengan aquí los fans de Zoro a hacerme la cruz a mi casa, no, no. Lo que quiero decir es que Sanji realmente no está tan lejos como muchos lo pintan, o sea, muchos creen que Zoro está aquí y Sanji está aquí abajo. Y no, realmente están a un nivel muy, muy, muy parejo. Voy a decir un fact que va a doler a mucha gente, pero es que creo que es necesario. A Kainu hoy por hoy, o sea, hoy por hoy, tal y como se encuentra todo en el presente, a día 15 de junio de 2023, creo y siento que podría ganarle a Luffy sin problema. Es más, creo que es el único de los almirantes que en este punto puede derrotar a un emperador por sí solo. No estoy diciendo que lo venza al 100%, estoy diciendo que en una pelea podría derrotarlo. No me vengáis aquí comentando que Garp y su puta madre. No, Garp no es un almirante, no lo es porque no le salió de la tula, ya lo sabemos. Simplemente del almirante, ya está. Atrevería a decir que en este punto, a Kainu, siendo en el presente, es el único que tiene la capacidad de poder derrotar a un Yonko y que a Luffy lo puede derrotar. Lo creo firmemente. La impresión que a mí me da con el tema de One Piece, los almirantes y demás, es que no lo hemos visto entrar en acción en mucho tiempo. Y hay mucha gente que se queda con lo más reciente y no hace análisis de todo. Quiero decir, ¿Luffy ha derrotado a Kaido? Pues ya más poderoso que todo. Y no, el contexto de cómo derrotó a Kaido no es en un uno contra uno, los dos al 100% sin tener ningún intermediario. Hay mucha gente que omite eso y dice, ¡buah! Si Luffy ha derrotado a Kaido ya no tiene ningún rival en One Piece y se acabó. Qué aburrido sería, ¿no? Qué aburrido sería One Piece en ese punto, entonces. Por eso mismo creo que a Kainu, siendo el personaje que es, siendo lo que es y lo que ha demostrado, creo que cuando dé la última palabra va a dar mucho de lo que hablar y va a callar mucha boca. Otro típico de todos los facts que se pueden tirar. En este punto, Zoro no es más poderoso que Loh. Asumidlo, no es más poderoso. Hay mucha gente que se agarra a ver quién es más poderoso por simplemente una recompensa, cosa ilógica, todo hay que decirlo. Pero cuando tocan la de Zoro con otro personaje ya se ponen a decir, es que esto no, es que esto no. A moverte, te sopa, no cabe en la boca. Yendo ya en serio, Zoro no es más poderoso que Loh. Creo que en sí están muy cerca los dos en cuanto a nivel de poder. Creo que ambos pueden dar muy buena pelea, pero creo que Loh va a un extremo más allá. Los resultados están ahí. O sea, creo que Zoro contra Kurohige podría hacerle bastante pupa. Pero ver cómo acabó Kurohige contra Loh, cosa que me sorprende para bien por parte de Loh, que Kurohige acabó bastante cansadito, siendo alguien que le puede hacer bastante counter. Creo que está bastante bien. O sea, creo que está bastante, bastante bien en cómo él solo prácticamente le ha plantado cara a un Yonko. Por eso mismo, por mucho que Loh no tenga haki del conquistador ni a nivel avanzado ni nada, creo que Loh puede ser más poderoso que Zoro. Otro más que hay que tirar. El Gear 5 es un power-up sacado del culo, totalmente. Y además, el contexto de la fruta de la que hablaba el Goroshi en esos capítulos es muy confuso y todavía no está muy bien explicado. Ya sabemos que se refería a la Gomu Gomu no Mi en este punto tras ver la revelación. Sí, pero me refiero a que en el momento en el que se habló de que se despertó tal fruta no sé qué, no sé cuánto, no te daba la sensación de que te explicaran bien de que se refería a la Gomu Gomu hasta que vimos lo que pasó. Pero en sí, volviendo al punto principal, el power-up sacado del culo es un power-up sacado del culo. Como power-up, en cuanto a poder se refiere, está muy guapo, es muy original, es muy Luffy. Sí, sí, pero en el contexto, en el punto en el que se vio, creo que es una salvada de guión tremenda. Es lo más justito que hemos podido ver en One Piece, me atrevería a decir. Un Luffy que estaba muerto porque estaba muerto y que ya no tenía más gas en su cuerpo. Pero, hostia, que llegue el despertar, lo reviva y le dé pelea, aunque Kaira después lo logre superar, joder. Pero, para mi gusto, fue en el contexto ese, un power-up muy sacado del culo. Que yo lo disfruté, pero para mi gusto, sacado del culo. Kurohige va a ser un villano totalmente diferente a lo que hemos visto en One Piece en cuanto a villanos, o sea, a lo típico que hemos visto, que son muy buenos. Pero, a pesar de ser tan diferente, va a ser el mejor villano y de lejos. Y mira que yo amo a Crocodile, amo a Doflamingo, que son villanos top. Son villanos muy buenos dentro de One Piece. Pero diría que Kurohige, al ritmo que va a cómo se van a ir planteando las cosas y demás, va con todo el ritmo a convertirse en el mejor villano de la historia de One Piece, pero sin ninguna duda. Siendo muy diferente a lo que hemos conocido como cualquier villano One Piece, siendo un tío que va muy en paralelo a lo que es Luffy, pero siendo muy diferente a la par, creo que tiene pinta de ser un villano que va a marcar un antes y un después en One Piece, como lo han hecho otros tantos villanos. Pero creo que en el caso de Kurohige va a ser increíble. Que hay mucha gente que no lo cree porque simplemente Kurohige no le gusta, pero yo diría que Kurohige, como es normal, por el personaje que es, va a ser el mejor villano de One Piece. Último fact de todos. El gobierno mundial en su conjunto tiene tantísimo poder más que suficiente como para detener y frenar la piratería. Pero lo que pasa es que tiene diferentes y demasiados enemigos. O sea, creo que es normal comprenderlo. En este punto hay muchísimos piratas repartidos por todo el mundo, piratas de un calibre muy superior y además tenados revolucionarios. O sea, tienen muchos frentes abiertos y es muy complicado que, aun teniendo toda la credibilidad haciendo las cosas bien, te vayan a creer. Y es muy complicado que, aun teniendo tantísimo poder como tiene el gobierno mundial, porque es la organización más poderosa de todo el mundo de One Piece como es normal, porque controla a todo el mundo, realmente controlar a todos los enemigos y poder derrotarlos es muy complicado. ¿Podría derrotar a la piratería? O sea, sí, podría derrotarlo siempre que fuera progresivamente y poco a poco yendo de una manera calmada planificada y demás. Pero en el momento en el que los piratas vean peligrar un poco su poder, más probable que estos se junten que permitan que el gobierno los elimine. Sin contar que, además, la armada revolucionaria, evidentemente, aprovecharía esto a su favor y metería más cizaña. El gobierno mundial tiene tantísimo poder, pero también tiene muchos frentes abiertos que no puede abarcar por completo. Y es normal, hay gente que dice, ¿y si tanto poder tiene el gobierno mundial, por qué no ha detenido a los yonkos? Es muy fácil, porque tienes poder, pero también tienes limitaciones. Además de que sabes que si movilizas a una parte de la marina o una parte del gobierno mundial a hacer una operación especial, dejas al descubierto gran parte del mundo. Y me atrevería a decir que por aquí ya estaría todo Nakamas. Espero que si os haya gustado el vídeo, de ser así, dejad un maravilloso like, que no cuesta nada de suscribiros a mi canal, recordad activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nakamas, un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Nakamas. Yo seré el rey de los piratas, que no os quedo duda.